¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero vuestra misión no ha concluido Una flota enemiga ha pasado a la ofensiva ¡Os necesitamos en primera línea! Bueno, bueno, bueno Entendido, vamos para allá Buena suerte Buena suerte Ahí estamos Es que ese sonidito sale de todos los Star Fox Good luck Que decían antes, claro Ahora como está doblado Pues no, aunque por lo visto El remaster, Rimei, llamarlo X Que salió para 3DS También está doblado ¡Ah, por ello! ¡Oh, mira! ¡Es como mola, tío! ¡Buah! ¡Es brutal! Ahí llevas ¡Oh, que viene, gente! ¡Venga, venga, venga! ¡Que haga un tonel! ¡Venga, ya ha hecho un tonel! ¿Ahora qué? Vale, vale Bien, bien, bien Aguantamos, aguantamos ahí ¡Oh, no! Ese destructor tiene la vida puesta en la... ¡Oh, oh, oh! ¡Esa de ahí, se de ahí, se de ahí! ¡Joder, chaval! Como para matarlo... ¡Oh, oh, oh! Esto sí Esto sí que cogerlo Que esto nos permite Ya sabéis, marcar a dos naves ¡Oh, me han dado! Vamos a pillar ahí, pillar Bueno, ¿qué pasa? ¿Se mueren o qué? Pilla ahí ¡Oh, hay más, tío! Es que hay 20.000 destructores de estos, tío Y son súper duros Vale, ya está Uno menos Vale, vale Dos marcados Perfecto Mola mucho cuando coges lo de marcar varios enemigos Porque es una chetada de la hostia, ¿eh? Venga, venga ¡Uf, qué mala puntería! ¡No, otro más! Va, esto fuera Joder, además que cambian los cañones ahí Los ponen uno para un lado, otro para otro Es una pasada, ¿eh? Esto es lo que os decía ¿Ves? Que no es que el juego tenga unos gráficos súper locos Pero mola porque enseña un mogollón de cosas en pantalla ¡Hala! Ahí te los quito Ya está, ya está Perfecto ¡Oh! Sí, que me hace falta Porque estoy viendo que tengo la vida Reventadísima O sea, ¿cómo me han quitado esta vida en tan poco, tío? Vale, perfecto Ahí tenemos dos más Bien, bien ¡Los atacan desde arriba! ¡Los atacan desde arriba! ¡Vamos! Venga, venga, venga Joder, no consigo matar ni uno de los grandes, ¿eh? A tiempo, tío Venga, este sí que nos lo cargamos Este sí que nos lo cargamos ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uh! Que nos lo comemos A ver qué tenemos por aquí Vale, ese ya está muerto Bien, perfecto Vale, dice que... ¡Oh, oh, oh! Vale, bien, bien, bien Este por ahí Este por ahí Vale, bien Ya está, ya está, ya está ¡Oh, hay minas aquí! ¡Uh! Dios No quiero comerme eso Vale, bien, 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 bien Y viejo Madre mía, no Pero bombas no es lo que necesito precisamente, ¿sabes? Lo que necesito es Algo para curarme, tío Porque vamos Voy reventadísimo A ver si le damos ¡Que va, que va, que va! Me mola que los disparan No me he fijado Que los disparos son como distintos Son como moraditos, tío Como mola, chaval Esto, estos son los peligrosos, chaval Que no vean cómo meten Ahí pilla Bien, 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 bien ¡Oh, oh, oh! Otra de las grandes Métele, métele Bien, 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 bien Bien, bien Estamos a tope Mira, hay otra grande ahí Vamos, que no dispare, que no dispare Bien ¡Uf, chaval! Voy muy reventado de vida, eh Necesito ese aro de ahí Vamos a meter el turbo Porque lo necesito ya, o sea ¡Uf! ¡Uf! No sé ni cómo está eso, chaval Vamos, vamos Esa de en medio Ahí, bien, 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 bien Bien ¡Uf! Madre mía, cómo estoy aguantando Cómo estoy aguantando, señores Bien, 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 bien Esto me lo quita de aquí Y esto me lo quita de aquí Bien ¡Uf, chaval! ¡Uf! Venga Modo Walker ¡Cómo moda el Walker a 100! ¡Mira, mira, mira, mira! En rojo con la cabina dorada, tío Espacios cerrados Vamos ahí A ver, a ver Por aquí tiene que haber enemigos, ¿no? Vale Por aquí había otro, creo ¡Eh, eh! Cuidado, cuidado Que al Walker le meten una hostia Y lo dejan fino, ¿sabes? Eh, pero, ¿sube más? ¿Qué pasa? ¿No puede subir más? ¿Really? ¿Desde cuándo? Vale, suena por ahí como si hubiera sido un halo Pero no sé dónde ¡Ah, mira, mira! Ahí ¡Uf! Vamos a cogerlo, ¿eh? Vale, esto fuera Esto fuera también Vale, bien Esto nos da un poquito de vida, tío ¡Qué madre mía! Vamos Petadísimos Vamos por aquí Ahí, para arriba Vale, perfecto Perfecto, perfecto Ahí tenemos otro Vale, bien Y vamos a ver si llegamos hasta allí Sí, sí que llegamos Sí, 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 sí Sí, sí Perfecto Pues ya tenemos otro poquito más de vida Vale, por aquí parece que no hay nada más para ver Hay otro enemigo por ahí arriba ¡Epa! Está muerto ¡Ey! Cuidado, cuidado, cuidado Que me la quiero liar Y no me apetece Sí, sí, me están disparando Me están disparando Ahí Vale, 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 vale Ya está, ya está, ya está Fuera Dos menos ¡Uh! ¡Uh! Estoy a tope Estoy a tope, chaval Cuidado, cuidado Que esos son los que disparan Esos son los que hay que tener cuidado Bueno, esto también Por lo que veo Hay que tener un cuidado aquí con todo, chaval De la hostia Vale, vamos por aquí No, no quería hacer eso Pero bueno, bien Solo quería girar la cámara Vamos ahí No se me va a pasar la ton nunca, tío De verdad Se voy a tener tos toda mi vida, chaval A este paso Vale Vale, vale, vale Yo juraría que por aquí había un... Ahí estamos Esto se abre ahora Bien Bien, bien Ahora esperamos que se vuelva a abrir Y listo Vale Pues vamos ahí Vamos ahí ¡Epa! Esta misión mola un montón Cuando ya empiezas Pues esto A avanzar en el juego Y empiezas a salir Pues como esto de aquí, ¿sabes? Que es en plan de Nivel que vas cambiando un ratito Con un vehículo Otro con otro Mola un montón Pero un montón, un montón Porque se hace el juego Mucho más entretenido, tío Vale Esto es otro como el de la primera misión No sé si os acordáis Que lo hicimos con Con el Walker Pues esto es igual Ahí llevas Ahí llevas Le queda nada, ¿eh? O sea, está Está que revienta ya Vale, bien ¡Oh! Me ha dado y todo ¡Qué guarro! Vale, ¿nos piramos? ¡Sí! Vale, esto Como veis Esto no era necesario En la misión primera Os lo enseño yo Como camino alternativo La misión primera De verdad Tendríamos que haberla matado Por fuera Y aquí es donde Estuvieran activado Por primera vez El... El... Este, el Walker De forma oficial, claro Mola muchísimo Lo que no sé Es que caminos alternativos Habrá en... En esta, la verdad No tengo ni idea Medalla no nos han dado Por lo que veo Y nos hemos hecho Pues otra platita Bueno, no está mal Y... A ver, ¿qué nos cuentan ahora? Me encanta, de verdad El Arwing negro O sea, si consigo algún dinero Figuera de Arwing normal La pinto de negro Con los de esos en rojo Es chulísimo, tío Es... Debería salir Falco Siempre con ese... Bueno, ¿qué coño Falco? Para mí Pues algo Falco Lo quiero llevar yo ¡Hala! Ahí lo llevamos Para el siguiente nivel Para el próximo vídeo Lo haremos con la... Con el amigo de Fox ¿Vale? Que... Que lo que hace es poner El... La fase esta Pues, o sea, la nave El Arwing En el modo clásico, ¿no? De Super Nintendo Que tiene que estar súper guay Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Como veis Ya la siguiente es Area 3 Como dije que se llamaba Que no es que sea nivel 3 Es que se llama Area 3 Sin más Y... Estad atentos Porque ese vídeo Haremos una cosilla Haremos ahí Un jueguecito De ver quién consigue Mejor puntuación Como estamos haciendo Con Mario Maker Que estoy viendo Que os gusta un mogollón Eso de... Del récord mundial Y el que lo consiga Pues se llevará Un amiibo Que no sé Si será de Fox O será de Falco De hecho, creo que no solo uno Sino que serán los tres mejores Cada uno se llevará Pues, un amiibo Así que nada Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Estad muy atentos al vídeo Al próximo vídeo También está en Fox Si os ha gustado este Por supuesto Dadle a like A mí supongo que me está encantando Y nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!